Corruptos me dejan en visto también No les conviene todo este vibe Al presidente no lo pueden quitar Por más fake news que ellos quieran inventar Administraron con mucha corrupción Ahora se mira la desesperación Para afuera ya no pueden robar Su llanto fuerte se va a escuchar Gracias por ver el video